y chimoku fibonacci hola amigos la vela del viernes finalmente junté unos centavitos y pude comprarme una velita que va a durar un tiempito muy corto pero lo suficiente como para transmitir alguna información de lo que estuvo pasando estos días en el fútbol argentino del fútbol no vamos a hablar mejor de lo que pasó en el congreso de no no eso es peor no voy a hablar de la bolsa estás loco nadie quiere saber nada de la bolsa hablemos de cosas del tinder no sé de qué quieren hablar no hoy hablé con mi amigo elliot bollinger que es mi contra mí es como mi representante la contrapartida mía en el mercado de wall street y le digo decime que pasó que está todo sobre o sea no sólo estamos meados por los perros locales sino que vienen los perros gringos y nos vean encima de lo meado entonces me dijo elliot acá está todo muy muy mal me muestra la foto y me dice fijate en este edificio si le digo lo estoy mirando un edificio ahí al costado nada caí sobre en la transversal de broadway me dice fijate bien ahí como le digo si no veo a nadie tirándose cuando los los no veo los osos esté cayendo por la por la ventana este los toros suben por escaleras los oros se tiran por la ventana me dice no pero están todos adentro de cada ventanita si vos miras con detalle apoyados en el alféizar porque esto en cualquier momento se tiran todos juntos y van a caer osos inversores y teresos de punta entonces dije vamos a ver qué es lo que pasa que elliot bollinger me dice que vayamos a protegernos con paraguas de todo lo que nos puede caer encima entonces abro el trading view pongo nasdaq composite composite es el índice que replica a las empresas que cotizan en el nasdaq que es la bolsa donde cotizan las empresas tecnológicas las que originalmente eran las puntocom las empresas de producción fabricación de software de hardware y de tecnología en general desde paypal hasta apple desde ebay hasta facebook twitter snapchat y todo esto que nos está volviendo un poquito ya gerontes a los 25 años entonces este me pongo a mirar el nasdaq el composite lo que refleja el nasdaq y veo flor de velón que si bien dejó una mecha inferior algo algo interesante porque hubo un recupero sobre el final no los indicadores no nos indican eso el indicador de momento un cruzó la media móvil de 57 el rci quedó apuntando para abajo como en esta otra jornada muy feo el rci que si bien no atravesó los 50 puntos para entrar en la zona de debilidad o tendencia o acentuación de tendencia a la baja está apuntando a que eso suceda mientras que acá hay un triple cruce que es un triple crimen donde el di negativo cruza para arriba el di positivo cruza para abajo y el adx deja de este de estar mirando neutralmente y en cualquier momento va a tomar tendencia alcista si bien tenemos una distancia si bien tenemos un soporte a la nube dichimoku tenemos una gran e intolerable distancia para llegar a eso estos 6.207 puntos a 6.000 puntos están hablando de que todavía tenemos entre un 4 y un 5 por ciento de espacio no de upside sino de down side espacio para abajo de caída para el nasdaq que el nasdaq cuando cae al igual que el espigua y arrastra por 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 arrastra por derrame arrastra por impulso arrastra por porque las las empresas de mayor capitalización de mercado y la mayoría de los traders de los swing traders de los day traders y los traders de tu hermana todos tradean en en nasdaq porque son los papeles que suben y bajan un 5 un 4 un 3 por ciento con muchísimo o sea entran en momentum con mucha este con mucho ímpetu con mucha energía con muchos con muchas zonas de sobrecompra con mucha fortaleza a diferencia del spigua y donde cotizan 500 empresas que son más pesadas más este más tradicionales en su forma de moverse o ni hablar del dow jones el índice industrial donde son creo que 25 30 alguna vez lo mostramos en un vídeo y está la ford general motos alcoa en fin la industria pesada y acá está la industria sin máquinas podemos decir acá está la inteligencia acá está el conocimiento y en la otra están los fierros pero lo que vale hoy ya sabemos todos que es el conocimiento y no el fierro ese es el objetivo de nuestro canal pero como este gráfico no tiene es un índice no se opera el composite este voy al etf que si opera este índice que replica este índice que es el qqq y el qqq el qqq que tiene la misma vela que tiene el composite por supuesto me está diciendo que atravesó la media móvil de 20 mirando un poquito ya para abajo los mismos problemitas que detectamos recién en el en el índice la misma distancia seguramente a la nube de ichimoku pero lo que agrega y donde está la recontra hiper madre del borrego es esta barra de volumen que tenemos acá esta barra de volumen y ahora limpio todo esta barra de volumen me está diciendo y eso está acá que si bien la media móvil simple de 20 ruedas que es esta línea finita que vemos acá y que lo que hace es el promedio de las últimas 20 ruedas este para el de volumen no para el qqq me dice que esta línea amarillita el promedio es 30 millones de papeles hoy operó 110 billones 110 millones de papeles contra 30 que es el promedio esto está esta relación este ratio este ratio este ratio nos da el índice el perdón el volumen relativo el volumen relativo es esta expresión que me relaciona el volumen de un día determinado con un promedio y me dice que la relación entre 30 y 110 es la friolera de 3.3 correcto 3 por 39 3 por 39 o sea que estamos en 3.3 por 39 o 3.4 no importa estamos en 3.3 por veces sería el por el volumen habitual y entonces no 110 30 es 3.6 porque es un 10 por ciento más ahí está ahora sí 3.6 por esto es lo que operó en exceso en relación a lo habitual y esto está hablando si ahora de pánico esto es un un sell off esto es salida a los botes de las tecnológicas ok sin piedad claro lo que yo hoy les mandé en un tweet que es esta foto indicaba esto indicaba esto no fue al final de la rueda sino un poquito antes que el espigua y había caído vamos a correr esto no había caído tanto ahora vamos a ver el espigua y pero las tecnológicas netflix 4.96 tesla los coches eléctricos 3.48 3.59 bajó para amazon 343 para google nvidia 7.39 nvidia viene creciendo esto es la la que fabrica este todo lo que tiene que ver con él las placas de vídeo todo eso no la bueno y apple el 4 23 y esto no tiene que ver con estrictamente creo todavía no investigue mucho con resultados o con un report si no tiene que ver con que veníamos en una situación muy particular que es la siguiente y me lo explicó muy claramente a ver mi amigo eliot bollinger y me dijo mira ichi qué fecha tenemos acá por ejemplo porque no veo las fechas a ver ahí la veo porque cuando extiendo desamplío la pantalla para tener más generosidad de imagen se pierde todo esto y esto tenía que ser una recta y salió un trazado cualquiera y me dice entonces eliot fijate ichi que hoy se llevó la barra más alta de volumen en lo que va desde el comienzo del año que está alojado en este en este sector del gráfico y es la primera vez es el primer volumen importante que viene a responder el cruce de la media móvil de 20 porque los además aproximaciones a la media móvil de 20 no fueron tan importantes y es verdad este año no tuvimos este acontecimientos que generen cimbronazos en la bolsa americana todavía el último había sido el brexit después hubo otro con trump tremendo fueron dos seguidos uno creo que fue en junio y otro en noviembre y a partir de ahí este que corrigió profundamente que debe ser esto de acá ahí viene de acá me parece porque fue en noviembre cuando ganó las elecciones el 8 de noviembre cuando ganó donaldo a partir de ahí fíjense que no hay exabruptos en la evolución en la curva del precio pero este es el primer velón que no es tan importante el velón del precio sino en la como se fueron todos rajando y nos cagaron el fin de semana por eso yo creo que la bolsa no debería parar nunca tendría que ser como el bitcoin operar los siete días para evitar estos viernes tremendos y los lunes trágicos se terminaría la situaciones de esa manera corregimos el calendario y se opera los siete días la semana y tenemos diversión continua para que tengan una noción yo acá les quiero explicar cuando ustedes ven que yo subo estos recortes de mi plataforma gráfica de interactive brokers les quiero contar que acá está el ticker de la empresa este es el precio de la apertura este es el menor precio que tocó la rueda hasta el momento en que yo saque esta foto esto no es una foto es un vídeo que ya los voy a activar enseguida este es el máximo esto no tiene importancia es un jueguito que yo hice en petrobras este es el precio del momento de la foto este es el cambio porcentual con respecto al cierre del día anterior o sea con respecto a ayer y este es el cambio porcentual con respecto a la apertura son dos cosas distintas no es lo mismo que digamos este es mi cierre de ayer el papel abre a la suba después cae y tenemos dos dos lecturas posibles desde el cierre del día de ayer al cierre del día de hoy tenemos esta baja pero en realidad lo que es muy importante es lo que pasó el intento de subir y que después cayó esto es el cierre con respecto al día de ayer y este es el cambio porcentual que hubo en todo el día la variación el spread la volatilidad y ésta me está indicando 488 contra 479 que estuvo todo el día cayendo desde que abrió en cambio petrobras cayó con respecto ayer el 12 el 0 12 por ciento quiere decir que abrió al alza y después cayó esto está hablando un poquito del comportamiento del mercado esta es la cantidad de contratos que hay de compra este es el precio al que quieren comprar esta es la cantidad de perdón el precio de venta la cantidad de contratos ofrecidos para vender y estos son los volúmenes que hizo hasta el momento de la foto cada papel 13 millones 87 millones y este este es uno de los datos más importantes este es el volumen promedio entonces cuando uno está operando tiene en pantalla una relación exacta de lo que sucede habitualmente en los últimos 30 días y lo que sucede en el momento que está operando cuando ve que éste crece con respecto a éste hay una acentuación de la de los contratos hay una acentuación de la participación la concurrencia o la mirada de los inversores entonces les dije que esto era una película y se las voy a pasar un ratito para que tengan una noción de cómo se mueve la velocidad y la vorágine con que se mueve este estos marcadores parece un vídeo game directamente y esto está diciendo como ahí se escucha de fondo la musiquita que estaba escuchando la velocidad la la facilidad o la la red la facilidad de entrar y de salir de cualquier posición cuando uno es laucha porque vos tiras 100 papeles de esto que son 13 mil 900 dólares y se los chupan como una aspiradora este no existís en estos mercados de 13 millones de papeles el más chiquito que es la mitad de lo que opera petrobras no existís y en un mercado como el de nvidia que operó 80 palos que arrimas y te fumaron bueno por eso el de trading y toda esta gente que está alrededor de esto que vos tiras ahí 500 dólares y se te hicieron 800 dólares en un minuto aunque la mayoría de las veces se te fueron los 500 dólares y no tenés idea quién los tiene no podés preguntar quién los tiene pero bueno después de este de este día tremendo que nos puso el rojo las comitantes y nos va a sacar las posibilidades de ir de vacaciones nuevamente a Miami New York quise ofrecerles esta suerte de visita turística bursátil este ya que si sigue así el merval no vamos a poder ir tampoco ni a conocer la bolsa de mar del plata imb imb es el etf que no mentira el imb es la pedorrada del merval que tenemos acá cuando anda y cuando funciona y sin volumen como corresponde porque no tenemos datos de volumen en el tracking view pero hubo 360 palos un volumen pequeño normal no fue un volumen de celos pero fue un volumen fue una una bolsa dolorosa 1 2 3 4 5 6 días al hilo a la baja y hace mucho que no no estábamos con 6 al hilo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 al hilo me acuerdo que esta cuenta la hice hace poquito se acuerdan 9 al hilo dije viene la corrección pero nos confundimos con la noticia de la emergente la noticia de emergente ya estaba descontada en el precio mucho antes y algunas carteras se vieron mucho más déjenme ver si podemos ampliar esto se vieron mucho más comprometidas porque había papeles muy sólidos que se dieron y se dieron mucho el merval quebró la media móvil exponencial de 20 sesiones la curvó para abajo esa es la mala noticia y traspasó el máximo anterior que era este que era donde estaba tirado este trazado de fibonacci que va desde este par rojo verde a este máximo a ver a ustedes les gusta tenemos la gente hay una luz por fin de gil 발 comparé a este punto de agua de fibonacci tenemos un poco más corto de fibonacci desde este par rojo verde a este máximo tenemos estos tres niveles de codiciómetro que se cumplieron con estrictez no tiene importancia la estrictez, acá sí que realmente me pongo serio no es quien tiene más grande sino que son renglones de un cuaderno que nos indican dónde estamos y cuando el día 15 de mayo aproximadamente 16 no, esto debe ser más cerca del 20 y pico de mayo toca máximo, es el merval no me aparece la flechita ahí después tenemos un máximo inferior que se establece esperen que esto es una roña acá se establece un máximo y acá hubo un máximo inferior y esta fue la noticia de la debacle un máximo inferior con respecto a este y toda esta mecha está hablando a las claras de que era el momento de salir pero bueno, ahí estaba uno de los anuncios pero todos somos medio sordos a este tipo de novedades estamos muy atentos a creer que estamos en mínimos y estamos muy desatentos a reconocer que estamos en máximos por eso hincho las bolas con comprar en rojo y vender en verde y acá estamos atravesando entonces con este velón que nos dejó y con un volumen normal este máximo anterior y tenemos algún recorrido todavía este es el próximo máximo que tenemos como línea de soporte que probablemente lo vengamos a alcanzar y estamos cerca de los 21.300 y pico de puntos para el MERVAL y ahí ya estaríamos quizás acomodándonos más cerca del SPAM B no todos los papeles tuvieron el mismo tratamiento el RSI bajó los 50 puntos y cerró en 46 o sea 6 puntos más abajo y ya atravesamos directamente el camino de los 40 a los 30 el último escalón del RSI y el cruce adverso de los tres indicadores que componen el DMI el DI positivo, el DI negativo y el ADX todo mal en el MERVAL gotita a gotita despacito, despacito y suavecito nos vienen rompiendo la comitensita Mirgor bastante bien tuvo una baja importante con escaso volumen RSI bueno quedó, es una de las que mejor quedó armadas Mirgor hubo muy poca operación pero evidentemente no podía dejar una vela mucho más interesante que la que dejó pero la que a todos les preocupó me parece fue VOL VOL creo que presenta balance la semana que viene y después del velonazo que... del velonazo después de los 4 o 5 DOJIS que dejó con intentos de llegar a los 10 mangos y hoy arrancó de 10 mangos y a partir de ahí empezó a caer fue una barrida importante con poco volumen para el volumen que supo conseguir pero creo que hubo miren como quedó descolocado todos los gráficos con el con la corrección de... acá está todo esto, claro todo esto está mal yo no lo re hice todavía todos estos gráficos ya no sirven más por el tema de del pago de dividendos así que bueno frenó justo de manera tal que no es un Berishengalfing porque no se llevó puesto más que las 1, 2, 3, 4, 5 esto es una figura es una figura no sé yo no le doy ahora mucha bola a los patrones de velas los patrones es el conjunto de 4 o 5 velas pero en definitiva ninguna la vela de hoy no perforó ningún mínimo anterior ni violó ninguna ninguna regla la que no sabemos si tiene incluida más baja o no dentro de esa vela no sabría cómo interpretarlo porque el volumen no fue importante para Bolt así que esta vela va a quedar definida en la próxima y probablemente la gente vio la situación general entraron hace poco hubo mucho temor y por eso se rajaron pero lo cierto es que el volumen no meritaba una salida importante a no ser que fuese un ajuste de ganancias o un ajuste de rebalanceo de comitente o simplemente que me parece la más sensata de las posibilidades no estar presente con una posición muy grande en el momento del balance porque el balance si fuese adverso la reacción del mercado inicialmente puede ser extremadamente adversa adversa en contra de la comitente petrolera quedó fea yo pensé que se iba a sostener más pero rompió rompió este canal viene derechito a los 85 puntos del spam B pensé que tenía más fortaleza dentro pero esta ruptura muchos papeles quedaron muchos papeles quedaron en el fondo de alguna figura de contención una de las que venimos siguiendo en la cual tengo posición comprometida y es la única de mi panel es creo una de las pocas que terminó verde junto con Andes Energía papeles que son del premium Andes Energía salió de alguna situación de corrección aparentemente pero no pudo pasar la media móvil de 20 y Edenor está teniendo permanentemente el mismo comportamiento tanto en Buenos Aires como en el resto del mundo tanto en Buenos Aires como en Estados Unidos el manejo que están haciendo es muy claro están bajándola sin volumen después de este ir y vuelta al cual llegó a este máximo intermedio pero la caja que está operando es esta y es esta tenemos 6 meses clavados el primer semestre completito de lateralización y acá empezamos el segundo semestre a ver si salimos de esta lateralización pero lo que les quería decir esencialmente de Edenor es que a primera hora de la mañana te la ponen ahí y te la bajan despacito 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 te perforan te oradan te socavan la paciencia la tolerancia la capacidad de resistencia o la aversión al riesgo y después a último momento de las ruedas en pling y la ponen en verde como fue el caso de hoy esto pasó varias veces y en Estados Unidos pasa todos los santos días y hacen exactamente este mismo recorrido para terminar o neutra o verde si se quiere amigos posiciones muy chicas tomen pérdidas tomen pérdidas porque como yo les decía recién asuman el mayor costo que significa volver a armar una una posición perdiendo un punto un punto y medio no es nada en todo el tiempo futuro de bolsa que nos queda es nada no sean codiciosos no se agarren a las comitentes como si fuesen más importantes que como si fuesen más importantes que si son los más importantes que le vas a hacer bueno pero les quiero decir estamos en situaciones de piso en muchos papeles acá hay una no la van a llegar a ver pero acá hay una mecha que toca el piso acá estamos muy cerca del piso todo esto es piso o sea hay un reconocimiento en este papel en particular hay un reconocimiento de que llegó a esta zona y en todos los papeles estamos en una situación similar vienen lateralizando tocan el techo y van al piso tocan el techo y van al piso seguramente se acuerdan en un video que yo decía presuman den por cumplido los los target cuando llegue al techo no esperen nada que cruce porque no está saliendo ningún papel son todos fake breakout los que están en máximos o sea que tanto el merval como las las grandes los grandes papeles que que venimos siguiendo los papeles de lo que sería nuestro nasdaq los papeles de autopistas del sol petrolera pampa bolt etc etc han han hecho una cosa medianamente parecida a esto son papeles que durante muchos meses vinieron subiendo y desde principio de año están lateralizando en su mayoría y en estos momentos están todos muy cerca del piso de esta lateralización si ustedes se fijan son lo que está pasando en mirgor no perdón mirgor justo no lo que está pasando en autopista del sol quise decir lo que está pasando en petrolera pampa en bolt etc etc buen andes entonces son papeles que están definiendo no va a ser un cambio lo de emergentes ya está descontado el precio había hoy una una encuesta que no sé si hizo Tino Trader o o algún otro no me acuerdo ahora no tengo ganas de abrir el twitter pero este ya está así que bueno estamos en un momento digo descarguen tomen tomen pérdidas estamos en un momento complicado porque si si se rompen estos pisos entonces ahí sí podríamos entrar en una profunda corrección de de que nos arrastren los 20.000 puntos rápidamente el caso de mirgor por ahí es distinto porque viene de hacer un dibujo medianamente así y está saliendo entonces ya viene con todo el castigo adentro o sea como que viene ya de penitencia y creo que se va a portar bien y Andes Energía no sabemos no sabemos si tiene petróleo o no tiene petróleo adentro ese papel como para salir y explotar nuevamente no hay más para agregar para esta vela del viernes no perdí el humor ahora estoy un poquito más distendido durante la rueda yo me me tenso y me río ahora que estoy más distendido hoy me reí menos pero bueno este el daño lo el daño ya está infringido lo estamos compartiendo y vamos a tener la certeza vamos a tener la seguridad de cómo poder atenuarlo a través del lanzamiento o a través de alguna forma de cobertura por si sigue la baja pero bueno ya está listo la que pasó pasó la guita esta no era tuya esta guita era como siempre digo del mercado yo tendría que haberles pedido el like al inicio porque a esta altura ya nadie tiene ganas de poner ningún like ya les estaban esperando alguna verdad de velada no vino así que ponganme el like así como una cosa automatizada espero sus comentarios y y tenemos bueno estos son los videos que están subidos en estos momentos herramientas de trading no son videos donde explicamos esto que están viendo acá en pantalla y el domingo vamos a subir para cartera premium entonces para la zona premium perdón para los miembros premium vamos a subir el primer video el primer capítulo de una saga de 5 que esa viene con manual y viene con con pruebas también de el sistema Ichimoku estudiado a fondo para usarlo como un método casi casi no es un método pero para utilizarlo como una parte muy importante en la en un método donde esta herramienta de trading tenga preponderancia hay gran gran influencia pasemos un buen fin de semana olvidemos todo lo que nos pasó disfrutemos de lo que cada uno suele disfrutar este los que se puedan sentar se sientan y los que no duerman boca abajo y hagan las cosas que tengan que hacer boca abajo pero no dejen de disfrutar gracias gracias